Muy buenas, aquí Keraetro otro día más con Star Wars Galaxy of Heroes y hoy os traigo un nuevo noticiario y es que sin previo aviso acaban de anunciar tantas cosas de golpe que bien podría haber sido un nuevo Road Ahead así que sin más dilación vamos a empezar con estas novedades empezando por el primer personaje destacado de élite del juego las grandes madres que además son especiales por partida triple porque también son el segundo personaje grande del juego y también el primer personaje que son tres en uno así que sin más dilación vamos a ir al foro oficial del juego como siempre para saber todo acerca de este nuevo personaje barra personajes normalmente aquí acostumbran a poner la ilustración oficial que en este caso es muy buena y que no entiendo por qué nos enseñan en este post pero no os preocupéis porque me he tomado la molestia de buscarla aparte y es que el ilustrador barra ilustradora oficial no decepciona y aunque estos personajes a mí personalmente no me hacen mucha ilusión no soy gran fan de las grandes madres la ilustración es soberbia casi parece una foto de la serie más que una ilustración o sea me quito el sombrero pero volviendo al post oficial como siempre os he preparado una traducción para que no os perdáis detalle de cómo funciona este personaje que ya os adelanto que es un poquito complejo pero vamos a empezar viendo las animaciones y es que las animaciones de este personaje barra personajes son bastante buenas esta es la habilidad básica que está muy bien y esta es la primera habilidad especial que también está muy chula pero este personaje solo tiene dos habilidades o eso parece de primeras porque tiene dos habilidades otorgadas que podemos conseguir cuando ella o ellas son la líder esta es la animación de la primera habilidad especial otorgada y lo cierto es que me extraña un poco porque casi que parece que le hayan puesto las animaciones por error es decir esta animación le pega más al ataque básico que son tres rayos y la animación es honestamente mucho más chula y esta es sólo uno así que casi que pienso que quedaría mejor del revés y esta es la animación de la segunda habilidad otorgada que bueno honestamente no está mal pero tampoco es muy destacable dicho esto vamos vamos a ir al meollo del asunto y vamos a ver qué es lo que hace comenzando por la habilidad básica la habilidad básica inflige daño especial al enemigo objetivo y si el enemigo objetivo estaba condenado que esto lo veremos un poquito más tarde inflige reducción de tenacidad durante dos turnos y pierde el 20% de salud máxima acumulable hasta el final del encuentro que no se puede tampoco evadir ni resistir de lo contrario inflige bloque de habilidad y reducción de velocidad durante dos turnos los aliados bendecidos que esta es otra segunda mecánica que veremos más adelante obtienen previsión durante dos turnos y los aliados bendecidos que no sean tanques obtienen sigilo durante un turno y esta habilidad básica tiene una mejora zeta lo cual tengo que decir que es muy inusual las habilidades básicas por lo general no suelen tener mejoras zeta otro ejemplo sería el general skywalker aunque esto entiendo que es porque es un personaje de élite y esta habilidad básica tengo que deciros que es muy muy potente cuando el enemigo está condenado inflige reducción de tenacidad y sobre todo perder el 20% de salud máxima acumulable es muy potente para una habilidad básica pero incluso cuando no se activan las condiciones especiales como la de bendecido y la de condenado por lo cierto es que es una habilidad básica bastante potente así que ya de primeras empezamos bien la habilidad especial de este personaje tiene tres turnos de reutilización y también tiene otra mejora de habilidad zeta si el líder enemigo es del lado luminoso disipa todos los atenuadores de todas las hermanas de la noche aliadas también disipa todos los potenciadores de todos los enemigos y los enemigos condenados sufren vulnerable que ya sabéis que esto hace que sufran un golpe crítico de ser posible durante dos turnos inflige daño especial tres veces a todos los enemigos y si este ataque derrota alguno todas las hermanas de la noche aliadas sostienen un aumento de penetración de defensa durante dos turnos así que estabilidad no hace falta que os explique que es potentísima porque puedes lidiar con todos los atenuadores quitarle todos los potenciadores al enemigo infligible vulnerable que vamos a ver por qué es tan importante un poquito más adelante y probablemente haga bastante daño y el aumento de penetración de defensa pues es la guinda del pastel vamos a ver ahora su habilidad única las semanas de la noche aliada sostienen un 30% de precisión salud máxima y tenacidad pero no pueden ser revividas este efecto persiste tras la derrota esto es un montón de estadísticas teniendo en cuenta que es una habilidad única y honestamente lo que no pueden ser revividas no es tampoco un inconveniente porque esto es otra cosa que ya hacía morgan es vez y teniendo en cuenta que van a ir en el mismo equipo pues más o menos es algo que se repite al comienzo de cada encuentro y siempre que una hermana de la noche aliada atacante o las grandes madres reciban un golpe crítico las hermanas de la noche atacantes aliadas obtienen previsión y sigilo durante un turno con el límite de una vez por turno y es que vamos a ver que en este equipo vamos a tener constantemente previsión y sigilo salvo con obviamente morgan es vez que es el tanque así que va a ser un equipo bastante molesto de derrotar solo por eso siempre que un enemigo reciba un golpe crítico que aquí es donde entra el vulnerable las grandes madres y todos los aliados bendecidos obtienen un 1% de ataque acumulable durante dos turnos y recupera un 2% de protección que se duplica si el enemigo tenía vulnerable siempre que un enemigo vulnerable comienza su turno todas las hermanas de la noche las aliadas obtienen previsión durante dos turnos y todas las hermanas de la noche aliadas que no sean tanques obtienen sigilo durante un turno así que aquí tenemos todavía más formas de obtener previsión y sigilo que como ya veis tenemos unas cuentas y todavía quedan más siempre que un enemigo condenado obtiene medios de turno los aliados bendecidos sostienen un 25% de medios de turno con el límite de una vez por turno por enemigo condenado así que una única bastante potente a la guerra territorial cada vez que un enemigo vulnerable recibe un golpe crítico las grandes madres y los aliados bendecidos obtienen un 5% de medios de turno y la primera vez que cualquier otra hermana de la noche aliada se ve reducida al 1% de salud va a disipar todos los atenuadores sobre ellas mismas va a obtener bendición durante dos turnos si no lo tenía ya que no se puede copiar disipar ni prevenir e inmunidad el daño durante un turno que no se puede copiar van a recuperar el 100% de salud y protección y se van a reiniciar sus tiempos de reutilización son derrotados cuando se elimina bendición pero si ya estaban bendecidos tienen un 200% de robo de salud y obtienen un 20% de defensa y ataque y este efecto sólo puede ocurrir una vez por batalla así que un omicron bastante bueno pero a mí me convence un poquito más el siguiente de la habilidad líder aunque como siempre aconsejo cautela y esperar a que se pruebe antes de pensar si quieren ponerlo la habilidad líder hace que las hermanas de la noche aliadas obtengan un 30% de defensa salud máxima y 30 de velocidad aquí tenemos otro montón de estadísticas para todas las hermanas de la noche si todos los aliados son hermanas de la noche al comienzo de la batalla al comienzo de cada encuentro y al final de cada turno si no hay enemigos afectados por condenación las grandes madres disipan bloqueo de habilidad de sí mismas y obtienen la habilidad otorgada tejido del destino y toman un turno adicional durante este turno las grandes madres solamente pueden utilizar tejido del destino y no pueden utilizar tejido del destino dos veces seguidas si el líder es del lado luminoso disipa sigilo e ignora los efectos de provocación mientras usa esta habilidad si todos los aliados son hermanas de la noche al comienzo de la batalla al final de cada turno si no hay otros aliados con bendición las grandes madres eliminan bloqueo de habilidad de sí mismas y obtienen la habilidad otorgada donde las sombras y toman un turno adicional y durante este turno las grandes madres sólo pueden utilizar esta habilidad otorgada los aliados bendecidos y las grandes madres siempre pueden atacar a los enemigos condenados es decir que al final del turno de las grandes madres suponiendo que el equipo está completamente formado por hermanas de la noche si no hay condenados vamos a activar tejido del destino y si no hay bendecidos vamos a activar donde las sombras así que vamos a empezar viendo el omicron que os adelanté antes para guerra territorial también de esta habilidad líder y le va a dar a la semana de la noche un 30% de defensa solo máxima y 20 de velocidad adicionales que es por esto que este omicron me convence más porque son un montón de estadísticas simplemente por ponerlo pero además las grandes madres van a tener inmunidad a la derrota instantánea mientras un aliado bendecido esté activo y los enemigos condenados van a tener un 30% menos de defensa y ataque adicionales para colmo como guinda del pastel siempre que un enemigo condenado sea derrotado todos los enemigos sufrirán miedo durante un turno así que aunque recomiendo cautela y esperar a probarlo este para mí parece el mejor omicron de este personaje para guerra territorial y que honestamente le va a ayudar mucho a derrotar a jmk que además os adelanto que nos han confirmado que esa es la intención de capital games que este personaje sea un counter o su equipo mejor dicho de jmk ahora vamos a pasar a las habilidades otorgadas empezando por tejido del destino esta habilidad otorgada hace que el enemigo objetivo reciba una acumulación de daño continuado durante un turno y que quede condenado durante el resto del encuentro que no se puede copiar disipar ni resistir y condenado aparte de todas las desventajas que hemos visto hasta ahora lo que hace este atenuador nuevo es que deshabilita la protección del personaje y no puede utilizar sigilo además pierde el 20% de salud máxima cada vez que termina su turno hasta el final del encuentro le impide revivir y en el caso de que se trate de un jefe de incursión o una leyenda galáctica le resta un 5% de defensa esto es brutal brutal o sea prácticamente el personaje queda condenado de forma literal porque un personaje sin protección es igual a un personaje muerto en la mayoría de los casos la siguiente habilidad otorgada es donde las sombras y hace que otra hermana de la noche objetivo obtenga bendición por el resto del encuentro o hasta que sea derrotada lo cual no se puede copiar disipar ni prevenir y esto que es un potenciador nuevo le va a otorgar un 20% de salud máxima adicional y de ataque le va a hacer inmune a los efectos de derrota instantánea al aturdimiento y a la reducción de medidor de turno además va a asistir siempre que otra hermana de la noche aliada utilice una habilidad especial en su turno infligiendo un 40% menos de daño así que como veis este personaje hace un poco de todo y es un personaje de apoyo honestamente el tanto letal tanto letal como un gran soporte y pues hablando un poquito más de este personaje hay que decir que no es un requisito de la leyenda shokatano pero sí que va a ser un requisito a nivel reliquia 7 de bayland school es el primer personaje destacado de élite del juego como comentaba antes y esto significa que aunque se va a conseguir como cualquier otro personaje destacado del juego va a tener un poder más grande de lo que normalmente correspondería según capital games tendrá un poder similar al de un personaje de la guía de viaje es decir a un personaje legendario este personaje si os habéis dado cuenta está más inspirado en las moiras que en el propio personaje de la serie que el personaje de la serie también está inspirado en las moiras pero lo cierto es que este personaje pues no se debe combatir no se debe hacer gran cosa en la serie y es por eso que se han tenido que esperar un poquito más en los relatos griegos que en la serie van a llegar al juego el día 5 de septiembre es decir dentro de muy poco y como es un personaje que está a caballo entre un personaje legendario y un personaje destacado pues lo cierto es que también es un poco caro en lo que se refiere a zetas y omicrones teniendo dos de cada lo normal es tener solamente uno un omicron y una zeta pero lo cierto es que esto hace que el personaje sea más poderoso y yo personalmente sin haberlo probado todavía me parece un personaje muy poderoso y que va a ser completamente obligatorio de cara al futuro porque este personaje nos va a permitir desbloquear a villain skull va a hacer que tengamos un segundo equipo de hermanas de la noche muy poderoso si se cumple el objetivo de capital games va a ser el counter de jmk que es actualmente la leyenda galáctica con menos counters del juego así que pues por muchas razones sin contar otras adicionales como por ejemplo la batalla de asalto o la misión especial de lanzamiento del imperio o otros factores similares va a ser un personaje muy muy importante y muy muy poderoso la verdad es que como ya os he dicho no me hace mucha ilusión por el personaje que es pero como personaje jugable sí que me tienta bastante sí que me tienta bastante así que como siempre dejadme en los comentarios qué opináis sobre las grandes madres pero esto no es todo como ya os dije han anunciado muchas cosas y ni cortos ni perezosos han anunciado dos personajes nuevos uno de ellos yo diría que todo el mundo lo daba por sentado todo el mundo lo esperaba y es sin hati y no solamente la han anunciado sino que también nos han permitido ver el modelo que como veis es un trabajo en progreso por lo cual es posible que mejore levemente no creo que mejore mucho más de aquí al lanzamiento del personaje que yo creo que será muy pronto probablemente dentro de dos semanas cuando acabe el evento destacado de las grandes madres como veis el modelo es bastante bueno representa bastante bien al personaje y pues éste ahora digamos la apuesta segura porque todos sabíamos que si bailan es call llegaba al juego tendría que llegar también su aprendiz pero aquí es donde viene un poco la sorpresa y es que no solamente han anunciado y enseñado a sin hati sino que también han anunciado a marrón y honestamente yo no me esperaba a marrón porque esperaba más que llegaran personajes como huyan otros personajes más de la serie como por ejemplo sabín que sabín estoy también 100% seguro de que llegará al juego por las mismas razones que sin hati pero aplicadas a la leyenda sokatano y marrón aunque no lo dicen en ningún sitio yo creo que por ser el personaje que es y por haber sido anunciado junto a sin hati y por cosas que veremos nada más que una chispita más adelante va a ser un requisito a reliquia 7 de bailan es call casi 100% seguro esto es una especulación mía puede que me equivoque pero a las pruebas me remito viendo los requisitos pasados viendo cómo está evolucionando este equipo y este personaje yo lo daría por sentado el modelo está muy chulo representa también muy fielmente al personaje en la serie de las ocas el modelo de este personaje me gusta mucho y me interesa saber bastante cómo va a funcionar porque este es otro personaje al que sí que debemos combatir pero es un personaje algo misterioso y me gustaría ver qué hace dentro del juego y eso precisamente vamos a ver un poquito más adelante porque no solamente han anunciado estos dos personajes que ya me comentaréis si os hace un poquito más de ilusión no un poquito menos a mí me hacen ilusión los dos porque el equipo de bailan es call me llama mucho la atención también publicaron esto que como veis es una cantidad de texto enorme donde dicen muchas muchas cosas entonces yo os he hecho un pequeño resumen os he traducido lo más importante porque también toca deciros que mucho de lo que vemos aquí es paja pero lo que no he traducido y sí que quiero enseñaros es una lista de los personajes antiguos que dentro de poco probablemente en el siguiente parche van a ganar la nueva clave de facción de mercenario el propio vilán es call Boba Fett descendiente de Jango Kat Bane Kanderu Sordo Karadune Dash Rendar Dengar La Doctora Afra Embo Fenexan Han Solo Hondo Jango Fett El Caballero Jedi Cal Kestis Kresantan Kail Katan L3 Marrock Mision Bao Kira Sana Starros Sin Hati El Mandaloriano Armadura Beskar Chewbacca de Bandor El Veterano Han Solo Han Solo Joven Lando Joven Zalvar Y Zan Wessel Aquí se nos explica que los mercenarios son algo distinto de los cazadores de recompensa Aunque lo cierto es que no lo saben explicar demasiado bien Pero básicamente es una clave de facción nueva con la que quieren crear el equipo de Bale and Skull La selección de personajes en mi humilde opinión es algo rara Faltan personajes que en mi opinión tienen más justificado tener la clave de mercenario Como por ejemplo la remesa mala Siento que hay personajes que no cumplen el diseño que ellos mismos explican aquí Porque ellos nos dicen que los mercenarios quieren diferenciarlos de los cazarrecompensas Que son dos facciones muy adyacentes Pero lo cierto es que hay una gran parte de estos personajes que hemos visto son cazarrecompensas Como Zan Wessel, Cresantan, Cat Bane, etc. Hay otros personajes con los cuales sí que estoy muy de acuerdo Como por ejemplo Kander o Sordo Pero otros con los que honestamente estoy un poco extrañado Han Solo no es el personaje en el que yo pensaría primero a la hora de mercenarios Y Hondo es un pirata más que un mercenario Que puedo entender que lo han querido poner para que tengan más sitios en los que jugarse Pero es que es un pirata Y me preferiría que se guardaran este personaje para cuando en algún momento llegue la facción pirata Si queréis mi opinión al respecto Yo creo que estos personajes han sido seleccionados por motivos de gameplay Para rellenar la facción más que en la mayoría de los casos Porque realmente sean o no mercenarios Entonces vamos a pasar con el resumen de este post tan extenso Lo primero que nos dicen, que ya lo sabíamos Pero por si acaso hay algún despistado Es que va a llegar una nueva clave de facción Mercenario Facción que va a liderar, va a ser el primer líder Bailan Skull Y esta facción va a ser especial porque va a tener un nuevo potenciador Que no es realmente un potenciador Es un efecto azul Como por ejemplo el avanzar de el general Skywalker No es un potenciador realmente Porque no puedes interactuar con él No puedes disiparlo, no puedes copiarlo, no puedes hacer nada con él Pero funciona como tal Que se llama Soldado de Fortuna Este potenciador nuevo, llamémoslo así para entendernos mejor Va a ser otorgado por Bailan Skull Y por futuros líderes mercenarios Que aquí ya nos adelantan que esta facción será ampliada en el futuro Quizá, quizá Por una nueva versión de la remesa mala Shin y Marrock van a otorgar beneficios a otros mercenarios Sobre todo pensando en mercenarios antiguos Dependiendo de las acumulaciones que ellos mismos tengan Y tanto Bailan como Shin y Marrock van a tener formas de ganar Y perder estas acumulaciones de Soldado de Fortuna Shin Hattie nos comentan que es un atacante de agilidad Y Marrock va a potenciarla No se dan muchos más detalles Del cual sí que se nos habla un poquito más Es del propio Bailan Skull Bailan Skull nos comentan que va a tener la clave de tanque Aunque va a funcionar algo más como un Bruiser Básicamente va a ser una mezcla entre personaje tanque Y personaje DPS O sea, va a ser bastante resistente Pero también va a hacer bastante daño Que además va a ir haciéndose cada vez más fuerte Cada vez más peligroso y más potente Con el paso del tiempo Con el paso del combate Ahsoka Y aquí estoy yo muy sorprendido Nos dan los primeros detalles Y nos comentan que es un personaje tanque Curiosamente lo único que no pensé sobre ella Yo pensé que sería un personaje de apoyo O un personaje atacante Además nos comentan que va a ser un personaje Con varias o muchas mecánicas de control Que básicamente va a apoyar a sus aliados Va a entorpecer a sus enemigos Haciendo que el combate vaya en la dirección que ella quiera Y aquí, aunque no se menciona de forma explícita Como yo sospechaba Creo que se hace referencia a la facultad de exilio De Ezra exiliado O sea, básicamente yo creo Aunque no se confirma Pero nos dan a entender que Ahsoka va a tener también Esta funcionalidad Se menciona que va a depender mucho de sus aliados Y esto no me extraña Porque doy por sentado Y no creo que me equivoque Que va a llegar su aprendiz Sabine al juego Y ya va a contar con un lifter de salida Al contrario que otras leyendas Que es Ezra exiliado Así que esto no me sorprende mucho Pero sí que tiene una frase muy extraña Que no sé si es una frase Simplemente comentando la serie Pero se nos comenta Que puede ser eficaz Puede ser buena Cuando se quede sola Cosa con la que ya tiene experiencia Entonces esto no sé cómo tomármelo No sé si nos están dando una pequeña pista De que va a tener alguna mecánica Algún potenciador Alguna habilidad Cuando se queda sola en combate Cosa que me extrañaría Y que no sería muy eficaz Hablando de una leyenda galáctica Porque lo ideal es que no se muera nadie Para ganar con la máxima puntuación Y esas cosas Pero puede que sea simplemente Una frase comentando la serie Y nada más Pero aquí viene una cosa Que a mí personalmente Me hace mucha ilusión Y es que anuncian Una nueva nave Si recordáis Sabréis que hubo una nave Que se filtró hace algún tiempo Que yo estuve comentando En los streams Etcétera, etcétera Pero que por algún motivo No llegó al juego Por fin sabemos cuál es Y no es nada menos Que el Punishing One Traducido a veces como El castigador Que os la voy a enseñar Ahora rápidamente Es la nave De Dengar No se dan muchos detalles Sobre ella De hecho no se dan muchos detalles De muchas de las cosas Que hemos visto hoy Son más anuncios Que otra cosa Pero Nos comentan Que va a ser obviamente Una nave caza de compensas Dengar va a ser el piloto Y tienen pensado Que la utilicemos Con el ejecutor En la alineación De salida Es decir Que Es probable Que sustituya Al Sangre Sanadu En la alineación De salida En la configuración Clásica del ejecutor O es posible Aunque esto me parece Menos probable Que sustituya A una de las naves Atacantes En la configuración De triple atacante Probablemente Elige 2000 Pero No se nos dan más detalles Así que Es difícil Saberlo con certeza Lo que si que nos comentan Es que su intención De diseño Es que esta nave Haga que el ejecutor Funcione mucho mejor Contra Todas las naves Enemigas Salvo El Leviatán Su intención Es que el Leviatán Siga siendo difícil De derrotar Para el ejecutor Pero que Le vaya mucho mejor Contra el resto De flotas Y aquí Honestamente Dudo mucho Dudo mucho De que esto sea Tal y como prometen Básicamente Por Experiencias pasadas Lo cierto Es que a día de hoy El Leviatán Puede ser derrotado Por el ejecutor Es un combate difícil Pero no imposible Si esta nave Es tan buena Como nos comentan O como se nos da a entender Porque El ejecutor Tiene que mejorar mucho Para poder lidiar De forma eficiente Con el profundidad Con el negociador Y otras flotas enemigas Eso significa Que también va a mejorar Bastante contra el Leviatán Así que Yo creo Que salvo que lo hayan diseñado De una forma muy concreta Muy específica El Leviatán Va a pasar de ser Un combate difícil A un combate De 50-50 De moneda al aire O incluso más fácil Y con el resto Pues Si que espero Que funcione bastante bien El ejecutor Era la nave leyenda Que peor rendimiento Estaba teniendo Así que yo creo Que la mayoría de la gente Va a estar contenta Con la aparición De esta nave La cual es pronto Para saberlo Pero según El filtrado Que hubo anteriormente Iba a ser Una nave De persecución galáctica Es decir Habrá un evento En el que Cuando gastemos Energía de naves Recibiremos fragmentos De esta nave Pero recuerdo Que esto es un filtrado Y es un filtrado Muy antiguo Así que no lo tengáis En cuenta Y no guardéis Energía todavía En cuanto sepamos Algo más O se produzca Un nuevo filtrado Seréis los primeros En saberlo Así que Con esto Hemos comentado Todas las noticias De hoy Que no eran pocas Ya os he dicho Que bien podría haber sido Un rodajet Así que como siempre Muchas gracias Por llegar hasta el final Del vídeo Os lo agradezco un montón Dejadme en los comentarios Que opináis Y nos vemos Muy pronto